súper tarde vale porque estoy aprovechando las tardes noches cuando me conecto aprovecho para hacer cositas cositas preparo documento disección o vale incluso viví sección o a veces no está feo preparo cositas le doy vuelta gestión un poco es muy poquito el tiempo que tengo libre para dedicarle al tema del streaming en general y y la verdad es que echo de menos el tema de los juegos porque yo me pongo te pones con un juego luego con otro luego con otro y bueno y ya está aquí que están encantadas pero sí que tengo que preparar un poquito quiero preparar cositas y nada hay que dedicarle algunos fondos más un poquito de arte le hago un photoshop unos rótulos hago una cosita me gusta a mí bueno y todavía no he metido con el twitter ni nada pero ya caerá no llamar algún twitter pues poquito a poco lo iré haciendo para ir avisando el próximo streaming los contenidos de siguientes tres hay un poco poniendo de qué va a ser cada cosa y si si hacer si ya voy viendo un poco que sí que quiero voy viendo yo estoy tomando con mucha calma si voy viendo que sí que me interesa por ahora trabajar un poquito el tema del videojuego que me gusta a mí por un buen vicio que es y el tema del arte en general en general vamos a dejarlo en general vale por ahí por ahí vale y hay veces he visto alguno que otro streamer que hace algunas cosas no parecía pero bueno como queda un aire no y queda un poco pedantón y tal no me dice un poco mira y está leyendo poesía esto está la verdad es que da no me chirría un poco vale pero voy a ver si yo lo hago yo lo hago como como me gustaría que lo hiciera como me gustaría verlo no y al final yo creo que yo creo que hacer lo mejor vale o sea es como como cuando no sé como esta persona que escribe porque han leído mucho ya no soy esa persona pero ya me gustaría no a lo mejor de ilusiones también se vive no como esa persona que ha leído tanto que al final ya te leo o sea te escribes de predicar escribir no bueno es un poco es un poco que no vale pero bueno me entiendo me explico vale entonces qué vamos a hacer ahora vamos a seguir voy a seguir la racha esta la serie de del par del tremendo parlamento artístico y ayer hicimos lo que sería en capítulo uno pues comienza un poco prueba voy a llamar este el dos vale vamos a continuar y la idea hacia el troncal de esta serie inicial en la que en la que hablamos un poquito de arte vale bienvenido cualquiera que quiera charlar pensado opiniones vehemente o no sobre el tema pues bienvenido sean y para el tremendo parlamento número 2 la serie consta inicialmente vamos viviendo los newsletters de cargo site vale no voy ya presente ayer lo que era no lo voy a decir todos los días pero bueno son newsletters de una página de arte vale ya está aquí me he hecho una lista de lo que he puesto una lista de los que me faltan a mí por ver vale porque los otros sitios tengo visto pero está esta lista no la tengo vista vale no leí no leí no leí o teado vale entonces yo voy a ir haciendo como estoy viendo que me está tomando bastante más tiempo yo me pensaba que me iba a hacer como un día 4 o 5 y otro día 4 o 5 pero lo que va es ni de coña entonces igual me lleva bastante entonces nada me lo voy a ir aquí apuntando como se vaya haciendo y arreando tenía descolgado por ahí desde junio de 2022 del 28 de junio 2022 el newsletter número 238 vale vamos a echarle un vistazo de acuerdo como esto va a ser siempre iguales vemos en la cabecera luego lo el tema de fotografía lo pasamos absolutamente por alto vale corremos un tupido velo y vamos directamente a la propuesta artística en crudo vale a la instalación la escultura y bueno diseño también un poquito pero bueno desde siempre siempre centrándonos un poquito en la en la propuesta artística aquí en la cabecera está siempre me la pela y 6 y news yo entiendo esto que ponen sites y news son como nuevos clientes vale luego ya cuando empezamos con graphic design bueno ya van como por temas pero estos estos que están aquí no sé si es que han pagado yo creo que no vale yo creo que sencillamente son buenos pues como que les tocan vale tendrán ahí una rotación o algo de usuarios de la plataforma y lo van poniendo aquí vale que vamos a llamarlo cabecera vale la cabecera o la portada vamos a llamarlo portada que tenemos en la portada vale pues si entiendo que se puede entender esto como mini revistas de arte vale cada newsletter panfleto panfletín que tenemos aquí que tenemos la portada para moverlo vale de sus tratas para eso hemos venido para verlo daniel jones graphic design furniture o sea muebles diseño gráfico e ilustración vale interesante diseño gráfico no sale nada hago clic y no será nada lo que viene foritos design tampoco sale nada no sé si a propósito es un book o lo hacen así para o está hecho así como para para decir bueno pues si quieres saber más pues pues te mete aquí parece un poco buge vamos al instagram instagram es bastante piedra de piedra angular en el mundo del arte por lo que yo he visto vale no deja de ser una red social con todo su asco pero el mundo del arte ha encontrado en contra un medio digamos con una red social que le viene muy bien vale el mueble este no es ni bonito ni cómodo yo quiero que te diga sabes no sé no me gusta no me gustan pelo este este esto es la extrusión esa que usan para si la expandable foam es la espuma expansiva esta que usan para que usan para para aislamiento no dentro de la obra una vez jugada te encontra con un bote en una obra te encuentras con una bote con un bote medio gastar y echa un poco no y de repente echa un poquito vez que echa un picotito de nada pero de repente se te lía muchísimo vale tenía muchísimo sale mucho más del que pensaba que además empieza a crecer a crecer a crecer a crecer le das con la mano porque quieras como que pare de salir un poco le pasas como el dedo de repente te empieza a crecer en el dedo un montón un montón que te sube por el brazo vale te empieza a prisionar el dedo te corta la circulación y te te haces como un traje vale hace como un traje pero un traje de muerte vale porque te empieza a prisionar y te aplasta vale y es como tu ataúd como un traje ataúd de bolia spam vale no ha pasado eso nunca pues eso es lo que podría pasar vale aquí esto que es tiene una montaña de redes de pescar rob duns in the mall es que es como ya 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 viene el foto ya viene el fotógrafo ya está sacó la cámara de fotos y ya hago la foto no coño algunas hago un mobiliario de mierda y si hago y en mi tipo libre hago fotos a ver que esto que es esto no está mal no esto es una pintura o una impresión parece una impresión de una fotografía pincelada y también me gusta de verdad bueno no quiero saber nada de daniel jones a por tabaco humor rex humor de rex que es esto vale tienda me gusta mucho me gusta mucho fantasear fantasear con la idea de que soy rico y que me puedo comprar artículos de arte así como el que se compra en el mercadona un empanadilla a ver es cinta precisamente yo me he traído un reproductor de cinta hace poco a mi casa pero son cintas de verdad o son de mentira es esto no no lo sé download cassette con download automático digital forman bancas vale pues son casas de verdad pero entiendo que este señor humor rex es un compendio no es que es como una tienda online no a ver aquí no hay presentación vale pero parece que como como a ver esto está guapa no está regular de guapa no está mal no está mal la verdad cinco euros daría yo a ver igual si el tejido está muy bien pues ole pero vamos que por el diseño por no vinilo cassettes no sé muy bien qué es lo que estoy mirando vale entiendo que a lo mejor hay aquí un diseñador gráfico que ha diseñado todas las portadas porque vienen un tema parecido me parece me parece en regular la verdad que no me gusta igual la música sigue santangelo santangelo satán satán es como si claro santangelo no porque sean tan como san antonio ángel vale pero si fuera satán gelo vale sería como angelus satanis vale como el diablo el diablo hermoso el demonio hermoso que estamos viendo gente bailando esto parece como que de estilo así no habíamos un poco atabado porque estas cosas es una marca cuidado es una marca hecha hecha por anna santangelo santangelo es una marca que es la muchacha bueno pues bien por ella fotografía la hace no sé quién el vídeo la hace no sé cuánto pero que el que mente a no santangelo esto es un pantalón en serio shipping and delivery pero que vende esto de las piezas son hechas a manu nueva york bueno esto tiene que ser barato no tiene que ser hecha a mano en nueva york con 21 que pueden tardar hasta 21 días laborables en que esté listo para su su madre mía pero que fabrica esa mía que está que hace about 3 que haces tú muchacha ropa porque tiene la misma cara porque son personas totalmente diferente con la misma presión facial en serio mira son personas joder son personas a ver si bueno un poquito complexión es un poco similar delgadita pero porque tiene la misma presión facial es como si es como si lo hubiera extraído el alma y la hubiera hubiera ocupado otro cuerpo vale como que alma en como si hubiese un trasplante de cerebro vale para para que quede más más científico y es como yo estoy acostumbrado a tener esta esta especie como de depresión facial con mi orden de pensamientos que yo tengo y esto es lo que hay aquí está esta esta parece que tiene como un punto como un puntito un poquito diferente pero vamos ya me dirá están como entre enfadadas y tristes no a ver la ropa no me está llamando la atención porque estoy una más que rayando me con con lo que estoy contando este este no está mal este este de la quinta es atención esto no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta me gusta un poco mucha botonera aquí no está bastante bien vale blanco con este color aquí arriba a veces también está bastante bien no sé cómo llamarlo si son ya vale si fuera elaborado por chas gpt habría como una parte de la frase que sería igual vale una frase que describa la expresión facial vale pues eso sería igual y el resto sería diferente como el fondo a igual aquí chas gpt mira esta muchacha está un poco más normal coño no pues está un poquito más bueno pues estoy aquí pues estoy bien y estoy con un pose bien pero no sé que mira está y mira esto de todas maneras estos últimos mejores estos últimos mejor estos agujeros aquí con esto no está eso no está bien los bolsos están bien el bolso existan estos que he visto estos los bolsos bueno son bastante parecido en realidad todo pero se ve que ha dejado por el final lo mejor esto está bastante mejor entiendo que lo que hace es ropa no de verdad esto de ver arte un poco rayando porque en cuanto me descuide a mano está lista está van a salir de todo y aquí en tweets creo que no no quisiera yo que mira aquí está bastante mejor rollo juveniles este rollo lo hace mejor este rollo está mejor que el rollo lujo se meterá en el lujo entiendo que el lujo es muy atractivo para para representación para vender para posicionarte pero creo que claramente a la muchacha creo que esto está muy guapo esto esto me gusta entiendo que lo mejor no es algo como para ponerte pero me gusta bastante el super oversize con este a textura está bastante bien y esta elección de colores complementarios también está bastante bien vale está bastante bien no sé que ahí hay cosas esto está chulo esto no sé muy bien qué objetivo tiene este pero vale cosas de los fotógrafos no de moda que vamos a hacer bien 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 está guapo está guapo mira esto que chulo está esta ropa así abierta aquí está bastante bien me gusta me gusta vale a ésta a ésta vamos a ver vamos a ver qué tiene en la tienda vamos a ver qué cuesta vamos a ver qué cuesta un poquito de líquido elemento no brazarletes collares no 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 que queremos ver lo que cuesta un collar de acero no 330 dólares de bueno de acero de plata no no queremos ver ropa no porque me pone aquí collares y bisutería porque me pone bisutería yo quiero ropa o sea me plantas toda la movida de ropa y ahora me vende bisutería aquí se perdona no entiendo nada esto es es un clickbait es un clickbait como a la copa de un pino a ver aquí bikini belt eric pero mira nada más que que si cinturones en serio venga bikini hola bikini de punto está bien no yo que sé bueno pues algo hay de ropa bikini de punto pues yo que sé tío y en sale mira vámonos de aquí estos son clickbait de la hostia utka and carrier vale de tres de dos que llevamos mal dos mal vale ayer fue casi un pleno porque ya fue la hostia this city is private que dices tú y si refresco también pues nada y si lo cierro todo es que no entiendo ayer me pasó eso de del sitio es privado y cuando cuando le digo una que le di mes me la cargó vale esto no lo puedo abrir vale diseño gráfico no sé si pararme en todo porque si es diseño gráfico puro no no soy muy de meterme vale pero vamos a echar un vistazo rápido al primero porque no si son cuatro vamos a ver uno vale y pasamos al de arte a ver qué es esto e ar y ar y oreja vale y ar y oreja information hacemos clic aquí nada hacemos clic esto está chulo vale esto me gusta esto es lo que yo comento que es un diseño un diseño lo digo yo un diseño artístico no más que un diseño puro más que un diseño gráfico y joder diseño gráfico vale que sí pero que es un diseño gráfico pero artístico y artístico gráfico artístico y esto qué cojones es tío vale los libros me gustan libros de arte porque no century one bueno no sé regulín chino regulín chino tan grande aquí tan tan épico pero luego lo miras bien y dices no 2022 no está muy bien no 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 me parece esto está regulín chino esto sí me gusta pero no no veo no veo no veo cosa no veo chicha no veo aquí no veo amor no veo pasión no veo entrega no veo sentimientos no veo emociones y cuidado esto está guapo sombreros de la policía montada de canadá de colores eso me ha gustado vale eso me ha gustado pero joder una una de una de 100 este también está muy chulo está la puesta en portada porque le quedó bien vale me parece genial y el último el mejor el primero bueno el de la policía montada de canadá que ya podía haber hecho un juego de gtb y la verdad no es que yo sea muy muy eso pero ya que va a poner aquí oye no sé que haga lo que quiera pero hubiera sido súper simpático haber hecho algo más tipo arco iris a ver si ha sido porque el tema rudo de la policía montada de canadá con con el tema pero no sé el tema el eje de 20 pues vale es ryan y art de verdad es muy mal muy mal muy mal no voy a ver más de diseño gráfico está ahí vamos a estar y esto sí me gusta un bolso hecho con globos me gusta esto esto pero por favor no me saque no me saque desnudo vale esto qué cojones es coño flores de ser me si pina no que sí que es una tienda me gusta mucho que sea tienda lo dije ayer me lo preguntáis muy a menudo con cato que te gusta pues me gusta que sea una tienda a ver se ve un poquito aficionado vale lo el terminado o sea a ver los objetos los cuales sean tienen un acabado vale y el acabado aquí la verdad que no lo veo lo veo un poco de aficionado así pero oye la propuesta está chula la propuesta está chula ya habría que verlo en persona vale me da un poco esa sensación o sea me da una sensación como de como cuando hace un dibujo que puede estar muy chulo pero en realidad es un poco boceto vale y entonces siendo un boceto también está chulo también le puedes poner un marco también lo puedes colgar pero no deja ser a un boceto o una cosa en medio camino entre boceto que no me da esa sensación con estas cosas que lo veo y digo no no sé estos cortes de la tela así sin sin rematar debajo no están bien por muy moderno que quieras ser mira este sí está guapo está bastante bien está bastante bien te gusta mucho vale además los colores y todo el motivo coño está bien terminado esto es una cosa bien terminado puedo ver los 250 euros está bien no una cosa hecha mano esto es único te lo repiten es que ya one of a kind peace o sea esto lo suben hacen las fotos lo ponen y te lo venden y no hay más iguales a lo mejor fabrican otro pero entiendo que son otras piezas de tela desde la que está puesto de otra manera está hecha mano no está hecho d me de mí de mi camiseta de está hecho de talas de camisetas de segunda mano favorita a ver la tela de segunda mano cuidado es una tela que es de segunda mano que ya ha sido usada aparentemente está muy bien pero la vida útil va a ser más corta le meto unos cuantos lavado a eso y si la tela ya ha sido muy usada pues se te rompe se debe contigo o sea cuidado está guapo me gusta mucho me gusta bastante sí es que a ver está bien que cobren lo que tengan que cobrar sabes y ya está cada uno y a mí lo único que me da pena es porque yo veo algo si yo hubiera algo de de hombre así en ese plan artístico en el que me gustara mucho diría cojones tío me darían unas ganas tremendas de comprarme algo pero cuidado cuidado a la ojo a la ojo a la uña con encaje de bolillos uñas con encaje de bolillos cuidado pues todo todo de chica bueno pues es lo que hay qué guapo esto no a ver abajo se te va la olla vale no puede andar pero si ves solo la parte de arriba qué bien no y esto también está bastante bien no no tienen tienen bastante tiene mucho arte esta muchacha tiene que son muchachas seguramente serán las tres de la portada y se le nota la joven ya estamos con los desnudos mírame yo no creo que pueda hacer esto mucho es la verdad es una pena yo no lo sé yo espero que no me van a ver entiendo que no sé si habrá como un bot de twitch que estará buscando pezón pezones y penes no lo sé pero yo que sé espero que no sabes bueno ya está lo dicho que si me banea pero que sea unos pocos días nada más y ya está que vamos a hacer pero yo no no quisiera tampoco no es la idea hoy ya que son páginas de arte a ver archivo a veces ahora un twitter a veces ahora un twitter y también lo comento un poco a ver qué opina la gente estaría bien tener un poco la gente que sabe del tema estoy viendo cosas muy guapas todo esto son prensa que se ha hecho eco de su de sus trabajos pero no serán tan jóvenes no con tanto con tanto que han producido no creo no estos quienes quienes son a ver dime una voz a ver yo pensaba que eran son estas muchachas de la portada flores de sernés es una es una artista multidisciplinar es una que será mayor de qué me da igual lo que sea pero bueno me da curiosidad yo he visto mira 120 euros no son caros vale si te gusta yo he pensado que eran estas digo pues son estas muchachas pero yo creo que no son estos serán stockist basic space igual es una de ellas yo que con ese mira 30 es que es esto a que son gente que tiene stock de su a ver a vale que son tiendas online que tienen de esta marca que tiene ropa de esta marca que además es ropa hecha mano con las obras y con trozos de tela de ese encuentro la mujer y tal regular vale lo que pone curiosamente lo que pone me gusta más bien no y luego lo de las fotos si me gusta entonces como qué pasa vale qué pasa que qué tipo de dualidad y hay extraña vale porque lo de la foto me parece muy bien y lo que están en la tienda no vale está chulo bien a ver si veo un un instagram vale porque porque no porque no está muy a ver bueno lo depende a ver qué hay aquí no no me voy a ver a la siguiente anna victoria cidic vamos a ver a anna victoria cidic oye no pues estoy el chivato hoy a lo mejor no estoy ni no estoy haciendo nada mejor no estoy ni conectado no estoy aquí hablando solo a ver un gato vamos de arte 2 vale no no si estoy aquí estoy aquí estoy vivo vale genial anna victoria cidic vale bueno un bolso hecho con globos no lo veo realmente no lo veo factible vale como prenda o como complemento real si esos globos lo hace de algún tipo de material que no explote por algún plástico algo que estoy viendo news information fotos ya empezamos con las fotos fotos canvas print nada en primer camba imprimido le han imprimido a la hoguera fotografía tupido velo instalaciones bueno vamos a verla un poquito vale no me gusta vale print serie serie ya estamos con la con la fotografía instalaciones vamos a ver la instalación esta instalación de la cara de 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 tu vecino paco vale que tiene una tienda de ultramarino e instalación de tu profesora de inglés este es tu colega con el que juega la baloncesto ahí que es esto qué coño pues no me gusta estudio ana ana victoria prometía no dar lo que promete es que aquí que hay instalación nada instalación film film digital consultancy como es esto instagram tiktok twitter wichat do y imagen worth available valenciaga a vale que le he hecho trabajo de consultoría digital a valenciaga a una foto que le han mandado valenciaga para que las ponga en sus redes sociales o algo así pues bueno pues bien por ti la verdad pero esta está graciosa no está está muy guapo esto está súper gracioso bueno esto a ver un bolso de globos está muy guapo si no son globos vale si esto lo coge y realmente parece que es un bolso de globos hasta que lo coge de las cuentas que es una especie como de plástico ligero que no puede explotar vale que es rígido y que lo puede usar como un bolso entonces dice a joven de puta madre coño y esto me gusta valenciaga bueno pues no sé el colega con las botas que le llegan hasta la ingles de regaspepino y colgado esto está muy gracioso además lo mejor de todo es la expresión facial de seriedad no de seriedad de decir esto es muy importante aquí no hay ni un ápice no hay cabida para el humor y ojo a la cintura o parece como de mi pierna bueno chico el fin hasta gracioso hostia esta vez llama la atención el chino está bien porque llama la atención y se llama la atención bastante aquí si lo veo bien vale aquí le mandaba valenciaga estas fotos y esta manera y dice valenciaga pero le sabe genial que eso también también en plan tienen son son fotografías muy fuertes hostias que simpático esto no fuera son esas son algunas fuertes y otras no bueno tendrá que haber de todo también eso no ha estado mal las instalaciones de las caras de mis primos y mis vecinos no me interesan fil tampoco fotografía nada videoserias nada net art que es esto mix en media website marzo perú welcome to my site x y z datos esto será como un arte propio anna big esto tiene pintas de ser como la página web que se ha hecho ella esto sí me gusta mucho vale está el brutalismo este net art lo ha llamado vale no sé que tenía un nombre entiendo que tampoco un nombre formal yo creo que el nombre que le ha dado net art me gusta como como para iniciar vale como el nombre como catálogo pero no 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 dentro del estilo porque el net art y el arte aquí puede ser cualquier cosa vale y pero yo voy a ver perdón aquí yo veo qué es que tengo que encontrar vale yo creo que se llama brutalismo vale brutalismo web art es que es que no estoy seguro vale brutalismo 60 ejemplos de brutalismo web design yo creo que sí yo creo que sea brutalismo para que brutalismo fuera del web art es como otra cosa vale entiendo que es esto es arquitectura viene viene de antiguo del principio siglo 20 creo el tema bajado y tal pero brutalismo web art ahí hay comparten nombre pero yo entiendo que hay una diferencia mira esto 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 yo lo veía hace años y esto está ahora mismo ya súper implantado en nuestra en nuestra cultura audiovisual vale o sea esto esto sobre todo esto y los y los favoritos bueno los favoritos ya los favoritos a un nivel los favoritos empezaron aquí los favoritos empezaron en el web art hace unos años y no en el 2019 unos cuantos bastante antes vale ya había y es que estas de brutalismo brutalismo website estás 2018 no no hay hay otra bueno igual la encuentro por aquí hay 45 que fueron como un poquito la primera vale levemente vale todo esto bebe de ojo todo esto no es que beba pero que parte parte de yo lo veo así yo lo veo como que aquí hay una 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 herencia vale visual de 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 ciertas tecnologías de los años 80 90 loca y han quedado ahí como como ahora como fíjate mira en el css este está el usado yo para hacer una web está está muy guapo si hacéis página web si hacéis página web yo recomiendo esta es muy sencilla y para hacer página web de como de como de prueba como de colegue o de cositas a ver esta está chula mira si me hiciera una web de mi canal que no jamás haré pues usaría este css y me haría un apaño guapísimo porque con muy poco esfuerzo ya tendría una presentación visual que me gusta vale pero si lo hiciera realmente diría mal que se llame me metería en honduras haría algo más como esto esto más loco más loco no sé que el css súper cómodo pero bueno igual a un mea guardia una mezcla pero me gusta mira 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 todo esto esto vale pues lo que iba todo esto es yo creo que es un poco parte parte del asunto vale que estamos viendo en la muchacha anna victoria sinic vale esto parece el símbolo de la junta andalucía o del wifi no estoy seguro annavic bueno annavic ha sido interesante vale ver tu propuesta ha sido interesante la verdad es decir marcelo maransan hay mucho hay que pasar un poquito aquí más vale marcelo maransan vamos a ver aquí a este a este compañero que hace siempre me pregunto si es el entiendo que serán modelo en su mayoría la mí de monami fotografía empezamos mal vale no voy ni a verte me pone una foto de primera con la magic nos en magic nos en mira una funda smartphone que es esto una funda cenicero una funda con un condón usado una funda con una colilla y una funda con no sé muy bien que es la verdad porque está pixelado vamos a ver un poquito más no sé si quiero que se despixe león o no está la muchacha aquí encima aquí desnudos cuidado no lo vea aquí peligro vale que hay pol que es esto no sé que estoy viendo no quiero seguir viendo esto riz williams vamos a ver riz williams rizba william rizba a ver entiendo que es fotografía pone aquí muy interesante a otra cosa bris digital a ver bueno arquitectura y diseño esto es que aquí el diseño gráfico y luego arquitectura y diseño bueno no sé aquí porque pone arquitectura si esto es un a ver mateo guarnatia qué es esto tío qué es esto qué es esto esto está chulo esto me esto me gusta esto me ha gustado una silla con un fondo así doblado y esta estelación está guapa esta estelación está guapa si la vería yo si la vería esta estelación no una silla de colores no lo veo será una silla de la estandela será propio le gustan las sillas es curioso la verdad los fetiches de la gente en un christmas car hecho con código código ansi cuidado porque estos códigos ansi pues me lo tendría yo que puedes cortar aquí esto no está sella sella es loca el tío de la silla es loquísima pasamos de este arquitecto una muchacha metida en toda una caja de pino esto a ver qué es esto los muebles mira los muebles una cosa que si estoy como que col lo puedo echar un vistazo vale ya es comodísima esto es comodísimo tiene una pinta además en invierno tal cual recién salido del baño te sientas ahí bueno aluminio podría ser peor pero macho de verdad que angustia de silla de verdad que angustia de silla imagínate que te sientas en un sitio no no puede puede esperar aquí sentado y te sientas y de por favor y alguien me mate a ver bueno es que no sé que estoy viendo aquí realmente lámparas son lámparas no es un objeto decorativo son instalaciones decorativas no a ver arte a mover arte que tenemos en arte peter augustus a ver este bar cuadro joder al cuadro que no hay cuadro billy fraser billy fraser billy que es esto hostia como una especie como de moon landing no pero dentro de algo pet shop feeling lucky vale esto que como un randomizar no en esta foto una mierda y esto esto escogido de internet tv billy fraser en 195 pues tendrá mucho currículo único mío pero no lo sé download pet shop espero que sean que no sea de verdad que es esto tío no sé mucho currículo ni poco y poco trabajo y a ver si billy darán las manos un poquito pues a lo mejor no no pero a ver a ver cuidado cuidado una una pequeña una pequeña bueno esto por lo menos está pasando solo estaba hablando con mi mujer que tenía y una cosa vamos a quitar esto tío de verdad billy fraser cuando ocurre un poquito te veremos otra vez aquí y esto y estos y estos cuadros también estos cuadros son low effort vale son bastante bajo esfuerzo bajo esfuerzo o sea una cosa es que haga algo que esté guapo y que de la apariencia de frescura y de que te ha esforzado poco en hacerlo vale pues un como podría ser un gaudí samba de un picasso una cosa así en sus cuadros más bocetados pero también hay que tener o sea no puedes transmitirlo realmente no puedes que ser que sea eso el único que transmite ello aquí que no encuentro estos cuadros no es tan mal vale pero me transmite pues que ha invertido poco oye si es tu propuesta los vendes a 20 euros y lo haces como churros pues dice oye pero si es como tu gran propuesta artística pues como a ver tío o sea no trascúrratelo un poco más elabora un poco más o es más cara mejor o haz lo mejor o obtenten más genialidad para que con ese con ese poco esfuerzo que tú quieras emplear en la obra quede mejor y no que de esto va lector campbell art historian griter y curator los curator yo me los puso por el rotavator sabes pero bueno mira yo los curatos no soy muy amigo de curatos entre los curatos y los fotógrafos ahí ando sabes a ver a ver vamos a ver instagram rápidamente van a perder mucho tiempo héctor campbell esto que no es mi rollo eh no es mi rollo nada no está mal este está chulo tres manos es curioso vale está guay no está mal vale no está mal estos campbell no está mal tiene cosas muy dispares vale eso sí me recuerda un poco a mí entre comillas no a ver no soy ni no me podía comparar pero sí que ya a veces miro y digo joder tío no hago dos cosas iguales está muy chulo no william blade nebuchadnezz no está mal no lo voy a seguir porque no es mi rollo pero este está muy bien estudio esto también está bien está guapo está guay está guay no es lo que yo consumo ni nada no pero este 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 tipo está chulo no sé no sé no sé lo veo muy loco está chulo porque lo veo como si fuera su taller o sea no no lo veo como excesivamente depurado lo que pone aquí o sea esa esa disparidad un poco un poco iba a ser inausabunda pero no no el adjetivo un poco como que te desconcierta esa disparidad desconcertante igual es así igual le representa igual hombre así vale y me parece bien me identifico un poco con eso vale o sea fíjate esto lo que tendrá que ver con todo lo demás vale con esto o con esto o con esto con esto vale ah bueno este era un curator a ver si me estoy liando aunque el clásico curator colectivo ah por eso hay tanta disparidad porque son artistas diferentes cojones me decía yo bueno Campbell Hector pues block block y al carrer pero por qué me pones curator aquí es que no me gusta malditos curators fotografía nada tienda a ver qué hay aquí en tienda yo de billy's no sé esto no es que otra silla madre mía la silla madre mía la silla madre mía la silla madre mía la silla siéntate ahí hijo de puta siéntate no es que he hecho una silla para una exhibición ya cojones pero siéntate siéntate un rato y me la cuenta no es que es muy incómoda ya cojones pues vamos a ver tiene que ser silla incómoda a una silla cómoda no no sé a ver The Fall Apollo Alls Lumen Project no lo voy a ver venga este vamos a ver este hace un poco random porque hay mucha gente normalmente todo 95 pavos una camisa bueno en un imprimida en un bueno esto ya si tiene un procedimiento Bruno King es un tipo de impresión tradicional china usando una técnica decir que home spoon cotton fabric eso se se sumerge hasta 10 veces en auténtico índigo natural bueno en la movida aquí de putísima madre vale a lo mejor está bien mmm genial oye medio large check check size in here xin ping homeware que es homeware vale home es un teatowel es que yo no un mira patchwork aprom 35 pavos bueno oye oye no sí 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 bueno pues eso por qué no a ver un delantal normal pues te vale 5 10 euros 15 y te cuesta 35 gasto de envío la hostia bueno pues lo de siempre pues si tiene presupuesto pues por qué no no me parece caro eh por lo que hemos visto entiendo que que están hechas a mano de trozos de patchwork real entonces pues no no habrá dos iguales vale bueno está bien está bien me parece más auténtico la lo que hemos visto antes carpet forehead qué cosas no coño qué cuchillo más guapo no hostia cuánto vale sold out uff está muy guapo pero esto qué tiene que ver con el tema del arte tijeras de metal hostia qué guapas las tijeras me gustan mucho para meter toda la mano y además son muy pequeñitas te puedes cortar la uñita de los pies no hombre eh painted hand painted fan a ver ah fan no pero tiene otro nombre no abanico es fan fan es ventilador por qué le dicen fan y esto bueno a ver unos abanicos pintados a mano pero oye primero decorativo y luego como complemento para una para una reunión importante una reunión un evento pues está bastante bien si te pone un vestido así oriental chino y te lo complementa con un con un abanico pintado a mano pues está de puticia madre la verdad y 18 euros pues está bien vale pues genial no estaba mal este 238 bien el de allá que fue la re hostia el de allá fue la hostia 238 mmm dónde estás 238 close cerras pestaña a la derecha vale 238 hecho vamos a hacer el ya para la hora que es el 247 y ya está vale 247 y próximamente seguimos ahora mismo vivo al día ahora mismo voy al día ahora mismo no sé qué me espera cada día voy a ver lo mismo juego que lo mismo hago esto vale esto va a ser lo que la tónica vale entonces 247 6 de septiembre de 2022 esto que no me lo leo es que esto lo he leído muchas veces y deja un poco que desear la verdad no no recuerdo haberme leído una intro de un correo de estos que diga o que diga o que diga o o no ah que rico mmm que bueno un un asmr de de ricor vale seguimos oiga el project oiga el project no sé qué es esto que es oiga será nórdico esto esto no me va a gustar vale lo voy a intentar ver muy rápido voy a intentar pasar más rápido de lo que no me interesa y quizás pararme un poco para poder pararme un poco más en lo que sí me interesa ves por ejemplo esto hago así y digo fuera TOKEN MARCHEU JACQUIN no tiene intro ni nada TOKEN MARCHEU MARCHEU es que no sé cómo pronunciarlo vale se supone que es un poco de francés pero mira MARCHEU JACQUIN ni idea la que pone aquí LA BETE la bella la bestia no la bet no la bet no es la bella o sea la bella si la bella la bestia cojones claro yo creo que sí tipo de letras vernaculares bueno es que mira uy los Venom estos son que pasa con esto porque estoy viendo esto yo este grupo lo escuchaba y esto quienes son los que los conocía yo por qué por qué por qué vale pues nada no lo sé le ha dado a hacer una especie como de creo que monógamo monógamo digo eh algo propio para tema de tipografía vale esto no voy a darle graphic design fundament esto me gusta vale esto lo vamos a ver y le probablemente lo pondré en instagram no lo sé me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho me gusta lo que veo sí 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 me gustaría tener un medidor un medidor de placer hostia y un y un un plugin de twitch que sea como un medidor de constante de me gusta o no me gusta sabe que yo estoy pulsando como el medidor sabe de derecha a izquierda no de verde rojo aquí estaría en verde ahora mismo estoy como me gusta me gusta me gusta qué es esto qué es esto por qué un hormigón era con ojo este está guapo me gustan los póster la instalación menos vale pero a nivel de diseño sí está bastante guapo si alguna vez me casara si se hiciera una vez unas invitaciones de boda o sí la haría así la haría en plan brutalista total la haría como el puto teletexto a ver Hesing Hesing no le voy a dar a seguir instagram porque no no pasa no pasa no supera la 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 el estándar de calidad que yo requiero qué es esto vale pasa esto por encima se pone así bien por qué no a ver parece que me echo a mano pero no esto es todo lo que tienes para mí voy a otra cosa no le voy a dar a más no le voy a dar a más style venga vamos a ver style a ver si aquí encontramos algo más interesante fúat row fansing sí vale pues esto lo que hay ahora amigo aquí pues entiendo que esto no se le ve no se ve en sus partes no está el hombre ahí claramente censurado con su mondongo El hombre bien agraciado Con un... La verdad es que yo creo que no le merece La ropa yo creo que le desmerece al chaval El chaval está ahí de puta madre Pero vamos, lo que le han puesto Me parece a mí que no... Creo, es mi opinión ¿Qué tenemos aquí? Estos son libros de fotografía Si es que fotógrafos tiene que hacer No voy a ver ni el Instagram Jamie Huidobro A ver esto, ¿qué haces tú? ¡Hala, qué guapo, ¿no? Esto me gusta Ahora, esto es un incordio, ¿eh? Esto te pone a andar, te da un paseo con esto Y cuando ya 20 horas te quieras pegar un tiro en la cabeza Porque... Porque ella me dirá Dándote el roce del rato en las piernas Está chulo, ¿eh? Está chulo Y un rato Pues te das tu paseo Y dices, ole mi polla, ¿sabes? Estoy aquí de puta madre Puedes ir en pelotas debajo si quieres No pasa nada Pero... Pero bueno, oye, para un rato Está guapo Me gusta, me gusta mucho Me gusta Esto, esto, pues, hombre Esto es igual Esto, sobre todo, más que nada Porque vas arrastrando, ¿sabes? Como te pases por un charco Te lía una de broza ahí En los bajos de la chaqueta Uy, 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 uy ¿Por qué pasa tan rápido esto? A ver, estas son ropas Que han fabricado O que la han encontrado En algún rastro Y han vestido A sus colegas modelos Y le hacen fotos Y yo... Yo tengo... Yo siempre que veo estas cosas Tengo como muchas preguntas Y pocas respuestas Y como que me interesan mucho Más que incluso Que lo que veo Esto está bastante bien Esto también está guapo Eh... A ver Esto está bien Está muy bien Esto está muy guapo La doble... La doble hoja está muy bien, ¿eh? Las zapatillas no... Muy modernas Luego estos bajos de pantalón blanco Se te van a llanar de... Pero de mugre Pero de un cero coma Pero oye, igual Igual es el objetivo, ¿eh? No me saques cosas No me saquéis cosas No me saquéis cosas raras El clásico pantalón vaquero Y camiseta blanca, ¿no? No, no sé aquí Tampoco cuál es la propuesta Pero entiendo que es en general Vale, la propuesta con el fondo Y eso Y tal Bueno, no sé tampoco Cuál es la idea aquí Esto de aquí Atra una capucha, supongo, ¿no? No sé Los vestidos con capucha Tengo una relación amor-odio Con los vestidos con capucha Bueno Hostia Hostia ¿Y esto? Está guapo, ¿no? Está chulo Parece un poco cómico también, ¿no? Porque yo creo que el rollo En forma de cono Siempre es como... Hay como una... Hay como cierta Estridencia cómica, creo yo, ¿no? Pero está guapo No sé A ver Van... Bueno Esto es un bolso Bolso Bueno, a ver Cuidado 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 No me saquéis cosas A ver Entiendo Yo no sé si aquí en Twitch Puedo poner las imágenes que he puesto No se ha visto O sea Son gente en calzoncillos ¿Sabes? Además Son interesantes Porque eran calzoncillos con... ¿Cómo era eso? Que se usa... Con corsé Calzoncillo corsé Está bien Coño, el calzoncillo corsé Coño, está bien Me gustaría verlo tranquilamente Pero no sé si es un... Una cosa que Twitch me vaya a mandar al peo Vale Los bots Que buscan Los bots de Twitch Que buscan calzoncillos corsé De manera automática Y te banean Vale Vale Uy Mira qué pose Esto va para... Hay una cuenta en Twitter Que está muy guapa Que es modelos haciendo... No sé Modelos Modelos... La vida es difícil de los modelos Así que es como de coña ¿Vale? Que son fotos De fotografías De arte O de modelo De moda Y con cosas llamativas Por ejemplo aquí Esto es como Muy absurdo Esta pose Es muy absurda Es cómica ¿Vale? Tiene un efecto Tiene un efecto llamativo Que por un lado Pues está bien No me he tocado Pues si dice Oye Pues si esto es lo máximo Que he podido sacar De la sesión de hoy Pues voy a ir a por todas Y pone esto Y llama atención Pero macho Yo que sé Imagínate que vas a hablar Con un colega tuyo Te das la vuelta Y te lo encuentras así Mirándote igual Y mientras te escuchas Lo que tú estás hablando Y tú Piensas Y le dices ¿Qué hacen? Estoy escuchando No lo sé Cuidado 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 Vale No 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 Ni Aquí se ve mejor el color Aquí se ve blanco y negro Aquí pasa un poquito marrón Uy Esto está muy guapo Este Este Y el Y el azul Con Con el gorro del cono Mis preferidos Este está muy guapo Este está muy guapo Jaime Uy dobro Es que es uno de muchos ¿Sabes? Cuidado 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 Vale Lo voy a seguir Lo voy a seguir Porque esa Esa Sé que son pocos Entre muchos ¿Vale? Oye Que no me ponga Que salte de aquí Madre mía De verdad Jaime Uy Dobro Instagram A ver Jaime Cabrera Uy dobro Será este, ¿no? Sí La voy a seguir Son pocos Lo que me ha llamado Son como uno De cada 20 Pero me ha gustado mucho Esto me ha gustado mucho Las dos muchachas La de Gorrocono Y la de Que parecía Un Otra vez Jaime Jaime Que me banean Vale Jaime Uy dobro Interesante Vale Interesante Interesante Bien Branco Riquelme Branco es un nombre Que siempre me ha llamado La atención Aquí el colega este De la catarata Tiene toda la pinta De que se le va a salir Un huevo Por el pernil Pero tal cual, ¿eh? Que se le va a salir Un huevo Además no dos Ni él No Un huevo Uno Y me da miedo Pero bueno Vamos a echar un vistazo rápido Branco Riquelme Branco me gusta Entiendo que tiene que ser O portugués O brasileño Extinction Rebellion Flick the Bean Sin comentario Wells Bonner ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Bad Bad Magazine ¿Qué es que Bad Magazine? Pero será un magazine Vale, vale Fuera Uy, uy, uy Cuidado No, porque sea gay Pero Te sale un mondongo Ahí Un 0,1 ¿Sabes? Beyond Meat Ah, vale Estos que ha trabajado Trabajos que ha hecho Si estos son marcas famosas Vale, Beyond Meat la conozco Google Pixel Evidentemente también Nike Wood Magazine me suena Vale De verlo por ahí No sé No sé muy bien La verdad Bueno Linkedin Abao Branco Riquelme No eres No eres harina de mi costal Sara Bastai No creo que no me haya gustado Es que tiene el pie roto, ¿no? Sara A ver Uy ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Está chulo, ¿no? Sara Bastai Te la has currado, ¿eh? Está guay Me gusta mucho Que a la gente se le ocurre Lo aprecio Yo Espero que le vaya muy bien Eh Sara Bastai Visual Artist De Oporto Qué bien Es portuguesa Corren Más fotografía Vale Que está estudiando Pues está muy bien, ¿eh? Chavala Está simpático En lo que te hace Dentro de que eres Como medio fotógrafo, ¿no? Venida a más ¿No? Una cosa así, ¿no? Una evolución, ¿no? Está bien Está bien Sigue así Cuanto más está el eje De la fotografía Más te metas en En esto mejor Vale, Sara Bastai Está chulo No la voy a seguir Pero vale Esto me gusta bastante Me gustaría ir vestido así Mañana A mercadora A comprar leche A ver Luis Buitón Esto será una diseñadora Callum Wals Un diseñador Que le hace trabajo A marca Cuidado Oye, ¿qué pasa con las riñoneras? Que están funcionando Que siempre ha sido Una prenda muy Muy Siempre la he denostado Cuando En su momento Además Cuando fue álgido Eso fue en los 80 A principios de los 90 Creo que tuvo un momento ahí De Que todo el mundo Pero No todo el mundo Era Fue también como Una cosa muy álgida Pero también como Muy de niño Como muy de niño pequeño O de niño no tan pequeño Vale No No fue tampoco Una cosa muy ¿No? La riñonera No lo sé Como artículo de lujo Siempre era como muy Muy barrio bajero ¿No? Quiero recordar ¿No? Uy, qué Es tan guapo Esto Esto está guapo Me gustaría que la gente Por la calle fuera Vestida así Así Cosas raras Dice Madre mía Que pudieran mirar a la peña Y decir Bueno, ¿y esto? Ojo al colega Qué guapo esto, ¿no? ¿Y todo esto es Louis Vuitton O qué pasa? A ver, yo las marcas Me las traen al pelo Realmente Yo ni intento de marcas Ni quiero entender eso A ver Pero bueno Supongo que es una marca Joder Esta persona ha trabajado Bueno, está Rihanna, ¿no? O no O su prima Calum Wars Bueno, este Top Top notch Este es súper famoso Se rollan también Bueno Pues a ver Esta Esta es Paris Hilton, ¿no? Zara City Bueno, Zara Cuidado Sí, sí Aquí todo el mundo Famoso, ¿eh? Pues el Calum Wars Este Esos ojos Rish Wister Spoon Señando un poquito Del pernil Señando pernil Joder Pues este sí que tiene currículo, ¿eh? El hombre Madre mía Mira Jim Fonda, ¿eh? La moja como está Madre mía Qué persona Qué genética Tendrá ya 80 años, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Cuántos años tiene Jim Fonda ya? A ver Está abuelísima Pero dentro de que está muy abuela Pues coño No sé Se mantiene Victoria Beckham Esta estaba bastante Muy Bastante metida también En el tema de la moda, ¿no? Si no Si no recuerdo más Está muy guapo Todo lo que veo El tío está metido Hasta los ojos En En el tema De De muy alto nivel Con grandísimas marcas Con grandes encargos Con grandes propuestas Esto es un tope Esto es un tope de gama, ¿eh? Este colega Callum Walsh Voy a darle un poquito De follow en Instagram ¿No? Abastar un poquito A lo que viene siendo A ver Callum Walsh Vamos a buscarlo Buscar Callum Walsh ¿Será su nombre de verdad? Callum Walsh Aquí hay mucho Yo creo que no va a tener Yo creo que esto van a ser Peñas muy random Callum Walsh Que vaya Habría salido Walsh Callum No King Callum Walsh Que va No, no No tiene Instagram O sea Es que No necesita ni Instagram El colega Cuidado, ¿eh? No necesita ni Instagram Ese es su nivel Pues me he impresionado La verdad Por su propuesta Visual Por Aquí ya habrá un equipo Detrás, ¿eh? Cuando hay tanta marca Aquí tendrá un equipo De gente Que le hará bocetos Le ayudará a refinar Tomar decisiones Supongo, ¿no? Bueno, yo A tomar decisiones Ah Pues que le ayudará En general Vale A hacer A la marca Estas Pues seguramente Le hará como Diferentes propuestas Y las marcas dirán Pues si, no Por aquí O sea Un curro Tendrá un currazo Dedicarle muchas horas Vale Pues nada Muy bien Callum Walsh Me da pena Que no tenga Instagram Pero bueno No tiene nada De hecho Y ya está Esme aquí Uno Si yo le doy aquí Aquí no sale nada Information Callum Walsh Callum Igual Y aquí nada Genial Gran 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 persona Sara Blyce Esto lo he visto En el otro No No Este no lo he visto Era otra Sara Que guapo Que chulo La foto esa A un lado De la otra ¿No? Hace fotógrafo Cuidado 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 Que se ve Que salta la liebre Sara Afuera Arquitectura Y diseño Hostia Esto que es Pero si esto es El Hermit No creas Que soy Muy Fan De este rollo Soy fan Regular De este rollo Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy O sea No es tanto No se que decir No se que decir A ver Me transmite Vale Pero no Es como que No me transmite Lo que yo Quiero que me transmita Vale Por decirlo de alguna manera Está chulo Esto me gusta El instagram Yo creo que si lo voy a seguir Vale No tiene casi nada Solo tiene esto Y cuando es tu último Hace nueve semanas Noviembre Y la anterior 3 de noviembre 3 de noviembre 30 de junio Buah Este pone cuatro cosas Al año O sea Yo que se Bueno Para lo poco que pone Pues lo voy a seguir Si pone algo Pues lo veré No se Matías Malm 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 Es una estantería De Ikea O una cosa de esas La Malm ¿No? Ala Y esto Uy Mira Mira como está Pintándolo Con el Este que guapo Y esto Como lo habrá hecho Le habrá modelado Con algún tipo De resina Yo creo que si No No será a base De polir O sea Será Será como un modelado Igual con calor Ahí le va dando forma Eso si que me gustaría A mi Hacer algo de eso ¿Sabes? Es como que Igual como con Una especie Como de secador Industrial Y unos buenos guantes Que no te cambian las manos Vas con el secador Vas aplicando Vas como calentando Algún tipo de resina Y le va dando Como forma ¿Vale? Entiendo que tiene Que estar guapo Eso Vamos a ver Instagram Venga Matías ¿Sabes que tienes? No Uy Que chulo Esto lo has hecho Con una IA ¿No? Esto lo has hecho Con el Chaje Con el Mira IA IA Pero está bien También ¿Vale? Matías Mal Que guapo Pero mira Estas no son de IA Esto si lo has hecho A él 32 semanas Al Coba Milano Bueno Bueno A ver No 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 Esto no Tampoco ¿Ves? Este rollo Este rollo Es muy parecido Es un filtro de fotografía Como de una cámara Antigua y mala ¿Vale? Porque hay cámaras antiguas Que son muy buenas Y hay cámaras modernas Que son muy malas Pero no Esto es Antigua y mala ¿Vale? Es como otra categoría especial Quiero sacar una foto De manera concreta A ver esto No Esto es Esto es El pickaxe del Minecraft ¿No? Que simpático Uy Eso está chulo Pero esto no son fotografías No ¿Esto qué son? ¿Son papel pintado? Estos son Paneles de esos Para pinchar Para pinchar cosas Estos son paneles Para pinchar Eso Los Tablones de anuncio Daniel Nikolovsky Arco Uff Me caza Venga Vamos a ver esto Arte Pero Y es que Ya nadie Ya nadie Hace cuadros Tío Ya todos son Todos son Cosas muy raras A ver Esto si es ¿No? ¿Es un cuadro? O sea El cuadro es esto O sea Como en plan Está pintado Quiero decir ¿Esto está pintado? Esto no ¿No? Esto es ¿Qué cojones Estoy viendo? O sea Esto es una impresión Digital ¿No? Esto es una impresión Digital Ah Mira que curioso Un agujero En el cuadro Y el agujero Tiene un marco O sea El agujero Es un cuadro ¿Sí? A lo mejor El cuadro Es el marco Del agujero ¿No? Cuidado Esto que coño Un cubo aplastado Está simpático Está simpático Esto no le voy a dar Tampoco Tampoco Esto que es Tan blanco Por curiosidad Vamos a irlo por curiosidad Esto es el día 01 Esos El menibalismo A mí me Cansa un poco La verdad O sea No es que me canse Como que No quiero Ahora mismo No quiero Fotografía Tienda Podemos comprar aquí Un candelabro Un libro Una ¿Qué es esto? Está guapo ¿No? John Paul Gaultier Ya estamos Bueno Es como Un jersey Con Punto Y con estampado Mock neck top Delicate Silk jersey O sea Un jersey De seda Muy delicado Un jersey De seda ¿Qué dices? Dios Ni siquiera Sabía que existía No es todo Aquí abajo Es lana ¿No? Seda Será Esta parte De lo estampado O sea La parte de aquí Esto Será la seda Supongo Y esto De aquí abajo De los puños Es lana Bueno No sé No No me dice nada Creo que da tiempo A ver otro ¿Vale? Creo que da tiempo A ver otro 247 Visto No sé si ver otro No No sé si ver otro No ¿Cuánto llevo de tiempo? Una hora y doce Igual Igual Está bien ¿Vale? Dos newsletters En una noche ¿Vale? Igual Esto puede pasar Como Como con la música ¿No? Cuando estás Cuando estás editando música Mucho tiempo Necesitas descansar El oído Porque pierdes sensibilidad Pues igual Si ves mucho arte Muy diferente En poco tiempo Igual empiezas a perder Sensibilidad Y no aprecias ¿No? Puede ser No sé O sea Con el oído pasa Con el oído pasa Luego con Con ver arte No sé Sara Cuidado Branco No lo sé Si ver otro No Creo que a lo mejor No Creo que lo dejamos En una sesión De una horita Aquí ya está El caso es que Una hora es poco Como poco tiempo Pero lo voy a hacer Igualmente ¿Vale? Lo voy a hacer Igualmente Creo yo que sí Es que empiezo Muy tarde Voy a empezar Un poquito Claro Es que eso es lo que pasa Porque estoy viendo Como que ya Estoy un poquito Como cansado Y tal Me falta coger el ritmo De la vuelta De las vacaciones Y Y también Empezar un poquito antes Es que si empiezo Casi a la once Pues Pues no hay mucho recorrido Tampoco que hacer Realmente A ver Qué guapo esto ¿No? Entonces pues bueno Hemos visto dos Los dejamos aquí Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Voy a dejar aquí Mañana A ver En cuanto el día En cuanto Voy Creo Creo que lo que voy a hacer Es que si me conecto pronto Que intento que sea mañana Le voy a dar al videojuego Más tengo el killer 7 pendiente ¿Vale? Que eso me lo Bueno Tengo muchos juegos pendientes Y voy a hacer eso Como vea que son La Antes de las 10 Por ejemplo O las 10 Como vea que son las 10 Le enchufo al videojuego Y me echo 2-3 horitas Pero si veo que no Si veo que me dan Más bien la once Pues le doy Al newsletter de cargo Y dirán 2 millas ¿Vale? Arte moderno Arte moderno Un besito Para todos Y todas Ha sido un placer Estar aquí una noche más Y gozar Gozar Buenas noches